Como presidente electo, me dirijo a estos funcionarios para exigirles que renuncien inmediatamente de sus cargos, que cesen este asalto a la Constitución y que detengan esta persecución comandada por grupos y élites mafiosas. Sólo su salida del cargo permitirá garantizar el orden constitucional del país. Estamos presentando una solicitud de antejuicio en contra de la fiscal Consuelo Porras y el juez Freddy Orellana y una denuncia en contra del fiscal Rafael Curruchiche y la auxiliar fiscal Cintia Monterroso.